El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Escuela Sabática Infantil Pedro, un pescador de hombres Pensamiento central Los niños reconocen que si nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo Conociendo acerca de vida y carácter del apóstol Pedro Él puede transformar nuestras vidas Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret Las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón Le rogó que lo desviase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes Y como cesó de hablar, dijo a Simón Tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar Y respondiendo Simón, le dijo Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado Más en tu palabra, echaré la red Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado Que su red se rompía Y hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco Que viniesen a ayudarles Y vinieron, y llenaron ambos barcos De tal manera que se anegaban Lo cual, viendo Simón Pedro Se derribó de rodillas a Jesús Diciendo Apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador ¿Por qué temor le había rodeado Y a todos los que estaban con él De la presa de los peces que habían tomado? Y asimismo, a Jacobo y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Y Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora pescarás hombres Y como llegaron a tierra los barcos Dejándolo todo ¡Le siguieron! El Señor va delante de mí Y no me detendré Mi corazón se alegrará Mi lengua cantará Una producción de la Iglesia de Dios Israelita ¡Pasa vosotros!